Ricky Puch ha firmado con el mismo agente que representa entre otros a Piqué y a Xavi y bueno, a ver, esto no sé si es un guiño hacia Xavi, esto no sé si es un guiño hacia que va a venir Xavi, no lo sé pero lo que sí sé es que pues con la llegada, la más segura llegada de Xavi que bueno, que sí que es verdad que se está demorando, yo creo que demasiado pero bueno, parece ser que hoy pues se va a hacer oficial, luego intentaré hacer un vídeo en cuanto se haga oficial porque parece prácticamente hecho, pero bueno, en las últimas horas pues parece ser que bueno, pues que la gente del ALSAT pues que no está muy de acuerdo, que quieren que Laporta vaya y sinceramente no entiendo para qué, pero que quieren que Laporta vaya si no hay acuerdo, no sé o sea, cosas muy raras, pero bueno, parece ser que las últimas informaciones son que Xavi pues se va a reunir con ellos para intentar convencerles y bueno, ayer pues, ayer parecía que incluso se podía hacer oficial por la noche después del partido del ALSAT porque bueno, o sea, todos los jugadores le despidieron el propio Xavi le entrevistaron después del partido y dijo que estaba muy ilusionado con llegar al Barça y que bueno, pues que era cuestión de poco tiempo que se pusieran de acuerdo y tal los dos clubes bueno, en definitiva, que lo más seguro es que hoy se haga oficial y bueno, siguiendo con lo de Ricky Puch pero es que tiene que ver, no solo porque ya haya cambiado de representante y justamente ese representante sea también el representante de Xavi, no por eso, sino sobre todo por el tema de que si viene Xavi pues pienso que Ricky Puch, pienso, a lo mejor me equivoco y a lo mejor llega Xavi y ve a Ricky Puch muchos entrenamientos y ve que no vale, pero vamos, yo lo que le he visto, yo no estoy en la ciudad deportiva para ver los entrenamientos completos y para ver a Ricky Puch si rinde o no rinde los entrenamientos si se emplea a fondo o no, pero lo que sí he visto es a Ricky Puch jugando en los partidos y he visto a Setién que confió en él y sinceramente me parece que si viene Xavi me sorprendería mucho, sinceramente, que no contara con Ricky Puch y por eso hago este vídeo, un poco para, yo creo que actualizar actualizar la opinión sobre, no actualizar mi opinión sobre Ricky Puch sino sobre la situación de Ricky Puch, porque bueno, pues antes de que sobre todo con Koeman, pero ahora todavía con Sergi Barjouam que el otro día no le puso, sinceramente no lo entendí muy bien porque no puso a Ricky, sinceramente entiendo que pues el partido estaba para poner a Dembélé, pero también o sea, pon a Dembélé y pon a Ricky en el mismo cambio es decir, bueno, finalmente no me dio tiempo a subir el vídeo del pospartido pero vamos, lo iba a comentar, que no entendí muy bien la no entrada de Ricky Puch, al mismo tiempo que pones a Dembélé pero bueno, en definitiva, que pienso que con Koeman y ahora con Sergi Barjouam que no le voy a criticar a Sergi Barjouam ahora por no poner a Ricky Puch me molestó, porque pienso que debería haberlo hecho, en mi opinión pero a ver, yo no le voy a pedir aquí a Sergi Barjouam que no lleve ni una semana completa prácticamente entrenando a los futbolistas y tal y con una plantilla que no ha diseñado él, pues a que haga milagros pero sí que digo que debería, pero bueno, en definitiva que sobre todo con Koeman, centrándome más en Koeman porque lógicamente, pues que, bueno, ha estado aquí un año y medio, ¿no? prácticamente, pues con Koeman no ha contado o sea, con Koeman, Ricky Puch no ha entrado en sus planes nunca con lo cual, pues pienso que con Xavi sí y si finalmente Xavi confía en él, espero en Ricky Puch pues una actitud, una actitud muy buena espero que sinceramente se emplee a fondo, se emplee a fondo pero que ahora sí que esté motivado, ¿no? porque puedo llegar a entender que con Koeman, pues a lo mejor cada vez que lo puso, que fue muy poco pero cada vez que lo ponía, pues como que se le veía apagado, ¿no? como que se le veía sin ganas pues ahora espero que con Xavi, ¿no? espero que con Xavi, si ve Xavi que, a ver, yo pienso que no es que vea Xavi que vale o no vale yo pienso que Ricky para mí sí vale o sea, pienso que para mí Ricky sí vale o sea, pero de sobra, o sea, no pero vale de sobra para el Barça o sea, vale de sobra para el Barça lo que pasa es que, pues bueno hay entrenadores que prefieren otros centrocampistas que es respetable, pero para mí no es entendible o sea, para mí es respetable, pero no es entendible porque, por ejemplo, es lo de Koeman con Pedri no puede ser que te valga Pedri y no te valga Ricky Puch o sea, eso sí que no puede ser o sea, y la cantidad de minutos que jugó Pedri fue descomunal que a ver, que a mí Pedri me encanta pero sinceramente es un perfil prácticamente idéntico al de Ricky Puch y no entiendo por qué uno sí y otro no será uno sí y otro también, ¿no? pero bueno, en definitiva vuelvo a repetir, siguiendo con Ricky Puch y con Xavi, creo que está comentando que pienso que si Xavi ve que ve que se emplea, ¿no? que se merece jugar, sobre todo que yo pienso que sí pues no me sorprendería no me sorprendería que incluso apostara por él por delante de Gaby con esto no estoy diciendo que sea pues mejor que Gaby y Ricky Puch no lo sé, para mí los dos son muy buenos pero para mí incluso los dos deberían de jugar juntos, sinceramente pero sí que es verdad que al mismo tiempo sí que es verdad que al mismo tiempo, claro ahora mismo, pues si llega, por ejemplo, Xavi después del parón creo que después del parón de John, creo, no estoy seguro pero creo que de John ya va a estar disponible Pedri, pues veremos pero claro, después del parón si de John ya está disponible pues tendríamos ya Busquetsch a de John y solo faltaría una posición en teoría esa posición sería o para Gaby o para Ricky lógicamente también podría entrar ahí Nico pero yo pienso que por 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 cómo está bien entrenando es decir que o sea, por cómo está bien entrenando me refiero a que yo pienso que prefiere tener a Nico me da la sensación de que yo creo que a Nico lo va a meter más de 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 pivote estilo de John es decir, o sea de pivote pero o a lo mejor de interior con llegada o sea de pivote estilo de John con libertad o a lo mejor con con pues eso con interior como llegada pero pienso que que eso va a ser muy ocasional porque voy a repetir pienso que por lo que he visto de Xavi en el alzal que ha sido poco pero por lo que he visto o sea, prefiere a centrocampistas pues más técnicos más pues eso más de toque y pienso que Ricky Puig pues en ese sentido o sea es que es el perfil es el perfil que busca Xavi al igual que Pedri al igual que 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 Gaby Nico pues lo he dicho es un Nico también es un futbolista de toque pero también sobre todo es que Nico es un media punta reconvertido a interior barra pivote ¿no? porque también en el Barça juega de pivote pero pero no es tan tan técnico para mí en mi opinión como estos tres futbolistas ¿no? pero bueno en definitiva que yo pienso que Xavi va le va a dar minutos yo pienso que le va a dar minutos a Ricky y espero sinceramente que que Ricky ahora esté más motivado que nunca porque vuelvo a repetir pienso que creo creo a lo mejor me equivoco pero pienso que ahora sí que se le va a dar la oportunidad que se merece con esto no estoy diciendo que vaya a llegar Xavi y ahora va a ser llegar y Ricky titular y todos los partidos titular no lógicamente no no estoy pidiendo eso lo que sí pido es que si el chaval pues se merece jugar porque entrena muy bien porque siempre pone buena cara porque no se queja y porque es que tiene nivel suficiente como para jugar pues sí que espero de Xavi que le ponga que le ponga porque vamos o sea es que cualquiera que haya visto a Ricky Puig incluso en el peor Barça con Valverde cada vez que jugaba lo poquísimo que jugaba igual que con Koeman siempre lo ha hecho bien o sea siempre lo ha hecho bien y y con Setién que decir con Setién para mí fue el mejor Ricky Puig pero vamos de lejos el partido que hizo contra la V fue una locura o sea el partido aquel que creo que ganamos 1-6 o 1-5 que creo que dio dos asistencias me parece también dio creo que dos asistencias tres o cuatro pases clave tiró hizo un tiro contra el larguero impresionante de la frontal desde prácticamente creo casi 30 metros bueno a lo mejor no 30 metros pero casi yo creo que 26 25 metros un disparo impresionante o sea pero sobre todo las sensaciones que dejó en ese partido pero ya de antes o sea ya lo ha repetido desde los tiempos de Valverde de la pretemporada 18-19 con Valverde que ya ahí pues empezó a despuntar y ahí ya pedimos creo que no sé si tengo vídeos en el canal yo creo que sí que ya pedimos aquí en el canal que se lo subiera al primer equipo que ahí todavía no tenía ficha de primer equipo ahora ya la tiene y lo he dicho veremos veremos con Xavi si cuenta o no con él pero yo pienso que sí yo pienso que Xavi va a contar con él y pienso que le va a dar la oportunidad y espero ahora espero que ahora sí que como estaba comentando que Ricky esté motivado para para lo que queda de temporada y espero que si Xavi como se dice que va a firmar hasta 2024 es decir va a firmar lo que queda de temporada y hasta 2024 pues espero que que Ricky Puch ya no solo sea presente que ya para mí es presente sino sobre todo sea futuro que espero que que Xavi cuente para él ya no solo por ahora o sea espero que no sea en plan bueno pues como le tengo y no he podido hacer mi plantilla a lo mejor no quiero a Ricky Puch y quiero a otro pues le pongo ahora porque no tengo otro no no espero que cuente ahora con Ricky Puch porque lo tiene y que lo cuente el año que viene y al otro porque lógicamente pienso que o sea porque lo tiene porque no le queda otra no a eso me refiero espero que no sea por eso espero que sea que vaya a apostar por él no porque no le quede otra sino porque él ve que que tiene cualidades de sobra ¿no? veremos veremos que sucede y nada lo voy dejando por aquí dejar comentar vuestras opiniones y hasta la próxima adiós